¡No las mujeres! ¡No las mujeres! ¡No las mujeres! Familiares de los reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela protestaron frente a la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios en Caracas para solicitar atención médica para sus deudos y el ingreso de alimentos al penal. Aseguran que ha muerto un reo por tuberculosis y otros 24 se encuentran quebrantados o de salud. Mi hijo y todos los muchachos que están allá han colasado, han colasado porque no hay medicina, no hay medicamento, no hay hidratación. Desmintieron que los horreos de la PGB hayan perpetrado el robo de 84 granadas registrado en el fuerte Toropoima, hecho por el cual, según dicen, pretenden realizar requisas en el penal. Que a ellos ya se les perdieron sus granadas, se les perdieron sus armamentos, que sabemos que ellos lo negocian por otro lado, pretenden echarle la culpa a los privados de libertad. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que si yo estoy encerrada yo voy a entrar a robar allá adentro? ¡Es mentira! Desde Caracas, Miguel Lezama, Noti Minuto.